Hola a todos, aquí D-Heroen, estamos en Mass Effect 3, bueno, aquí llegamos buscando el Leviathan y tenemos que rescutar a la doctora Anne Bryson, así que bueno, vamos por aquí, que nos quedamos aquí en Tolmeollo ¿Hay alguien ahí? Ollí, ¿صabes? ¡No, salve donde estás! Es el Comandante Shefferd en la navidad de la Alianza, es pero peligroso, le voy a venir a ti Sí, bien, debería tomar el elevador hasta el Antónimo ¿También lo haces? Estamos en camino Bueno Nada, aquí andamos mientras se destruye todo Pensad que la gente que hizo este DLC Hizo luego Mass Effect Andromeda Y la cagó mucho Pero no fue culpa de ellos Fue culpa de Ia Por meterles caña Y pedirles unos tiempos absurdos A la hora de crear un juego Que necesitaba más tiempo Pero bueno, vamos a A seguir con esto ya Oli Bueno, dejadme un segundo Que tengo un gato gordo aquí echado Encima Y no puedo mover el ratón bien Ahí está Vale, gobaldo Ahora Ahora ya puedo mover el ratón En condiciones Listo Listo Acá 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 I don't know what I'm doing. Tenemos otra cosa que hacer, más que pararnos aquí en mitad de la nada. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Ya está. ¡Vámonos! Creo que tiene que caerse aquello, ¿ves? Pero se para, coge la escalera, por Dios. No, this way no. Nada por ahí. Vale. Yo también lo veo. Está ahí. Te lo marca. Elevador. Como no, se tiene que romper. Vale. Y otra mejora para las armas. Vale. ¿Dónde? Una pintura de un segador. ¡Vamos! 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 Las cosas han quedado, muñeco. Bueno, tampoco está la cosa tan complicada, no sé. De momento... ...vamos bien. Harta Tío, es que hay munición por todos lados Es que esto es imposible Que te salga mal Estamos dando una vuelta Más estúpida Oh, un cadáver Bueno, estas opciones eran más duras En el Mass Effect 2, cosa mía Bueno, también el rifle que llevo Es bastante tocho Pero, joder Te duraba aún más RIP Ah, para ti No me toques Ya está, más fácil Vamos Hay que dar un rodeo Hay que dar otro rodeo Mira, más bien, ¿no? Oh, shit Mierda Joder Me he metido ahí en una buena Vale Joder Joder Bueno, aquí está este camino y el otro ¿Qué diferencia tiene uno del otro? Vale, es una cobertura Para nada, porque esto no me sirve de mucho A lo mejor sale un vídeo o algo, pero no Vale, ya hemos llegado Posiblemente ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, ahora lo ve Pues es un puto cegador ¡Vámonos! 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 ¿Qué están haciendo? Están activados. Nunca he conseguido nada. Doctor. Están aprendiendo demasiado bien. La oscuridad no debe ser crecido. Shepard. Llegué. Sí, comandante. ¿Estás bien? Cortés, tenemos a Anne Bryson. Necesito un coche. En mi camino, comandante. Compré. ¿Ves el shuttle? Rájate. No se vuelve. Ok. Sí. ¿Otro artefacto menos? ¿Para qué coño venimos a buscar? Ya está bien. ploterosASS matadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad 42JW. ¡Vamos! Vale, me he cargado la plataforma Entra dentro, coño Los cielos llenos de cosechadores Y ahora no hay ninguno, más que el que hemos matado Leviathan en el mismo Eso es increíble Era un segador muy poderoso Porque si lo controla así de buena primera Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto No eres el primer para perder el control. Tu eres el asistente de padre. Una hora estaba bien, la otra. Él tiró una arma en tu padre. No puedo detenerlo. No puedo creerlo. Tenemos que descubrir lo que está detrás de todo. Tú eres el único que nos puede ayudar. ¿Anne? Quiero ver su oficina. Arrangedo por transporte y te encuentro ahí. Vale, pues tenemos que ir a la Ciudadela otra vez. Vale. No sé por qué este está iluminado. No sé por qué este está iluminado. Estáis íntimos. No sé por qué tieneerte. No sé por qué tiene歴ming. No sé por qué este está el guacamole. Y nos vemos la clave. No sé por qué. Hola, ¿Anne? ¿Estás aquí? ¿Anne? Oh, Commander. Sí, lo siento. Solo... Esto es difícil. Claro. ¿Estás bien? Sí. No. No sé. Mi padre y yo no dejamos cosas en un buen estado. ¿Un argumento? Sí. Es... Es una... Es una... Es una... Unospecimente... Es... ¿Qué otra cosa... No lo recordé... No me recordé... Y yo lo tomé... Es... No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No sé si voy a tener que estar todo el rato siguiéndola. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 Edie, la signatura de energía locked in, esperando por activación. ¿Estás seguro de esto? Sí. Estoy seguro. Voy a estar aquí. Ok. Estoy listo. James, despejo el shield de la contaminación. El shield está despejado. Artifact online. ¿Algo? No todavía. Espera. Hay algo. Me siento un chill. Edie, no tracen. ¿Qué diablos? El señal está registrando. Maintain conexión. Volvete. La oscura no puede ser brechada. ¡No! Maintain conexión. Escucha conmigo. I found you, and the Reapers are right behind me. You have brought them. You are a threat. So are you. I've seen what you can do. The war needs you. There is no war. There is only the harvest. Edie, do we have enough? Partial lock. Maintain connection to narrow the search. You've heard her. We've got enough. I'm hitting the shield. Do it. Man. Anne. Anne, are you all right? Yes. I think so. Le he dado al botón, pero no... Vale, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio vamos a buscar al Lediatan, que debería ser en una de estas posiciones. Supongo que hablaremos con Edie o... No sé, o iremos a la Normandy directamente, que ha mandado la coordenada. Así que nada. Like favorito si os ha gustado y suscribíos si no lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.